Se acabó el año y los estudiantes cierran actividades con el tradicional evento simbólico de entrega de banderas. Una de estas ceremonias se realizó en la jornada de la tarde en la institución educativa Francisco Fernández de Contreras, en la que los estudiantes del grado 11 en el acto cívico hicieron entrega de banderas a los alumnos del grado 10, quienes tendrán la responsabilidad de continuar llevando en alto el nombre de la institución que este año alcanzó los logros establecidos. Fue un curso que nos demostró que tiene valores, porque hoy en día el ser humano para ser bueno es que demuestre ser persona integral y estos estudiantes de 11 nos lo demostraron en 2019, también nos dejaron en una buena posición en las pruebas de estado. Durante el evento los jóvenes de último año de bachillerato expresaron ante docentes, compañeros y padres de familia los agradecimientos por el aprendizaje durante el tiempo que hicieron parte del colegio, que hoy los entrega al camino de la educación superior. Pues es una experiencia muy bonita, la verdad le tengo mucho cariño, mucho aprecio a este colegio, he estudiado todo mi bachillerato acá y pues la verdad es bastante duro siempre alejarse de tantos años y tan buenos momentos que uno ha compartido aquí. La jornada de la tarde de la institución educativa Francisco Fernández de Contreras ha venido creciendo hasta llegar a un nivel superior, cuyos resultados se ven con una completa infraestructura. Y fue muy difícil porque había escasos estudiantes, el problema que para conseguir salones, porque como estaba en la mañana entonces siempre había dificultades, muchos tropiezos tuvimos pero con la lucha y con el esmero hemos logrado tener una jornada en alto nivel. La entrega de bandera una vez más convocó a la comunidad educativa, destacando el compañerismo y fraternidad de quienes al rendir homenaje a los símbolos patrios e institucionales, reiteraron el compromiso de seguir avanzando para ser pilares de la sociedad.